Explotación, explotación por todos lados Es la gente, es la violencia del Estado Gira a tu alrededor y mira con detenimiento La vida no me alcanza para tanto enfrentamiento Primero feminista, luego anti-especista Así la lucha sigue ahora abolicionista Empiezas acuerpando, cuestionando entendimiento Si sigues muy cansada sientes el estancamiento Explotación de los recursos naturales Nosotras con la culpa de las grandes entidades Empresas inconscientes que nos tiran desperdicios Responsabilizando a las pobres por sus vicios Explotación, publicidad y beneficio Cultivando chantaje, esclavitud como principio Somete tu salario, dalo todo por tu oficio Tu tiempo en centavos y tu jefe se hace rico Explotación y acumulo de riqueza Hay gente billona y empleando niñas en pobreza Expuestas al maltrato del salario por supuesto Pero eso importa poco, el patrón no paga impuestos Explotación de mandatarios sin talento Viviendo solo a costa de la gente de su pueblo Cobrándonos la tierra que nosotras trabajamos Vendiéndonos el cuento de lo bien remunerado Explotación, explotación por todos lados Hacia la gente, la tiranía del estado Aquellos empresarios acabándose la tierra Ya no se ven montañas, solo asfalto y arena Solo asfalto y arena Alienación, desde morritas nos enseñan Que no hay remedio, ya no hay manera De que puedas salvar tu entorno, ni mucho menos tu carrera Salvar al mundo, una utopía pasajera Explotación, de nuestras mentes, nuestras culpas Para el varón, somos el vicio y la marca Disfrazan el discurso de liberación Hermana, no creas esa mierda Nos quieren domesticadas Explotación, que nos enseñan como instinto Comemos el cadáver del animal casi extinto Ingesta de violencia aprendida desde casa Tratamos como mierda a la especie no humana Explotación y un sinfín de posiciones Con los ojos vendados ante todas las razones Explotación del alto mando y de un sistema Que internalizamos desde niñas y hasta viejas Explotación del alto mando y de un sistema deeply tratando de cicatriz Explotación del alto mando y de un sistema Explotación del alto mando y de un sistema Explotación del alto mando y de un sistema Interconcrito.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.